Somos solo amigos, quizá también preguntes vos Pásate por mi casa después, de noche casi siempre estoy Piensas en mi cuando estoy lejos, soñas conmigo alguna vez Quiero dar la estocada mejor, y que piensas en mi también Que piensas y solo llévame, cuando estés dentro de tu habitación Llévame, que no está dentro de tu corazón Si a veces muestro, distancia, cierta frialdad Es que no sé muy bien cómo actuar, el miedo me la juega a ganar Y pienso en ti cuando estoy lejos, sueño contigo alguna vez Quiero dar toda forma mejor, y que pienses en mi también Y si es así, solo llévame, cuando estés dentro de tu habitación Llévame, que no está dentro de tu corazón Piensas en mi cuando estoy lejos, sueñas conmigo alguna vez Quiero dar la estocada mejor, y que pienses en mi también Es así, solo llévame, cuando estés dentro de tu habitación Llévame, quiero estar dentro de tu corazón Llévame, cuando estés dentro de tu habitación Llévame, quiero estar dentro de tu corazón Llévame, cuando estés dentro de tu habitación Llévame, cuando estés dentro de tu habitación Gracias por ver el video.